Cualquier abordaje de reforma tiene que incluir, según su criterio, el tema de la cesantía laboral. El presidente anunció que va a someter al Congreso Nacional los artículos consensuados, que ese artículo sobre la cesantía, que es el artículo 80, no fue consensuado. En esa ley, en el artículo 50, precisamente se contempla lo que usted está diciendo. La posibilidad es de sustituir la cesantía laboral como la conocemos hoy y te cancele y te dé su cesantía. Entonces, como yo quiero eso, yo voy a propiciar con mi comportamiento que él tenga que liquidarme, como dice la gente, o de vincularme, como dicen ahora. Entonces, uno en eso interviene favorable muchas veces a cualquier medida que la empresa tome contra un trabajador que tiene ese tipo de comportamiento. Uno de los temas importantes que está en agenda y se está discutiendo es el próximo gran acuerdo entre las centrales de trabajadores o sindicatos y el sector empresarial donde surge el tema de la cesantía. Tengo acá, frente a mí, a don Pepe Abreu, que nos va a hablar con lujo de detalle sobre este tema. Pero de entrada, una pregunta, don Pepe. ¿No es ahogarse en un vaso de agua volver a tocar el tema de la cesantía? Bueno, yo diría que desde la perspectiva nuestra podemos coincidir con lo que está planteando, pero desde la visión empresarial no, porque para ello, cualquier abordaje de reforma tiene que incluir, según su criterio, el tema de la cesantía laboral. Es decir, es como una actitud de principio que ellos tienen. Bueno, sin ese tema, dicen ellos, no hay reforma que sea válida. Pero, vamos a ver, mi sugerencia, porque veo que ambos sectores están trancados. Una solución, aun así solo sea teórica, en la cual todas las partes salen ganando. Incluyan en esa conversación, o al menos en lo que tiene que ver con ese punto, don Pepe, incluyan a las grandes aseguradoras del país y establezcan cuál es la prima mínima que se puede debitar mensualmente a un empleado para establecer un periodo que se le garantice su sueldo. ¿Basado en qué? Bueno, teniendo como base la estadística nacional de la tasa de reinserción laboral. Es decir, cuál es el promedio del tiempo que tarda una persona en volver a reinsertarse en la dinámica laboral. Si es un año, establezcan cuál es la prima mínima que se puede descontar mensualmente para garantizarle su sueldo a un empleado. Un año, año y medio. Porque, don Pepe, desde que usted y yo comenzamos estas conversaciones, hace ya casi 10 años, no sé si lo recuerda, o sea, estamos en lo mismo, no que la cesantía, y yo veo como que es un punto muerto en el cual ninguna de las dos partes avanza. O sea, incluyan a las aseguradoras y vamos a ver, porque yo no creo con empleado que le digan, mira, si te votan, vamos a hablarlo claro, tú vas a contar con un seguro de 18 meses de tu sueldo. Yo no creo que un empleado, en su sano juicio, diga que no. Bueno, lo que pasa es que la parte y la etapa de ese tema pasó en la semanal del pasado lunes 26. El presidente de la República anunció, con nosotros presentes ahí, estamos hablando de la parte empresarial y sindical, que en virtud de las conversaciones que habíamos tenido, que hace ya, como dice, muchos años, hace 11 años, porque son dos periodos de gobierno, el pasado de Danilo y los cuatro de este mandato. En esta semanal, el presidente anunció que va a someter al Congreso Nacional los artículos consensuados, y ocurre, mi estimado amigo, que ese artículo sobre la cesantía, que es el artículo 80, no fue consensuado, y por tanto no será parte de la reforma laboral que se va a entregar al Congreso Nacional, en un plazo, dice el presidente, de 10 días. Para esos 10 días, de lunes a lunes, faltan dos días. De manera que en las próximas horas, diríamos así, 48 horas, 72 horas, se presume que el Ejecutivo estará mandando al Congreso los artículos que pudimos consensuar. Eso que tú planteas no es descartable, no es descartable, ¿por qué? Porque una de las cosas que se dijo en la conversación fue, bueno, independientemente de que no pudimos en el transcurso de este tiempo llegar a un acuerdo, como el diálogo social es abierto, el tema cesantía, como tú dices, volverá a incorporarse a la discusión, ¿por qué? Porque viene la reforma a la otra ley, a la de seguridad social. Y en esa ley, en el artículo 50, precisamente se contempla lo que tú estás diciendo. La posibilidad es de sustituir, de sustituir la cesantía laboral como la conocemos hoy por un seguro de desempleo, que no es más que ese tema que tú planteas. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué es lo que te ponen? Seis meses, seis meses, ¿verdad? Se entiende en Estados Unidos que por su manera de reinserción en el mercado laboral, una persona tarda seis meses en recolocarse. Entonces, ellos le colocan un monto de seis días para sostenerlo mientras se reinserten en el mercado de trabajo. Exacto. Entonces, ¿ustedes no estarían opuestos a que se sustituya a la cesantía por un mecanismo similar o quizás mejor? Si es por un mecanismo que sea mejor, ¿eh? Por eso es así, porque nadie discute para peor, ¿eh? Todo el que habla tiene algo, quiere mejorarlo, ¿verdad? Siempre. Esa es la vida, porque la historia de la cesantía, estamos hablando de que data de 1944, ¿eh? En época de Trujillo. Con Trujillo, ¿verdad que sí? Claro, comenzó con un bajo porcentaje, ¿verdad? Pero es de 44, ¿eh? Entonces, se reforma y se crea un código, el Trujillo, en el 51. La reafirma. Viene el código de 92 y la reafirma. Lo único que han hecho esas legislaciones, esas codificaciones que se han hecho, es sencillamente aumentar los porcentajes. Pero como ve, va en un proceso evolutivo con tendencia siempre hacia la mejoría de la escala, no hacia la baja, ¿verdad? Entonces, llegará un momento, ¿eh? Eso hay que decirlo. Que esa figura de la cesantía tendrá que ser vista como tú dices. ¿Por qué? Porque si uno analiza los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruegas, Dinamarca, Irlandia, etcétera, etcétera, no hay ahí cesantía. Esa figura no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa figura es propia, y eso hay que decirlo también, de la precariedad de los países que no han desarrollado un buen sistema de seguridad social. Interesante eso último que usted acaba de plantear. Ahora, actualmente, don Pepe, de los sindicatos que ustedes representan, ¿hay una mayor cuota del gobierno o la mayor cuota se corresponde con el sector privado? Te explico, ¿verdad? Por ejemplo, te pongo una figura. Por ejemplo, Coca-Cola, cervecería, Barrigol, Falcón Brie, Colmidón, Metardón. Todos son partes, ¿verdad? De finería. Todos son partes de los sindicatos que tenemos nosotros. La mayoría, la mayoría se compadece con el sector privado. Nosotros en público tenemos el sector de enfermería, tú ves, y la ADP, los profesores, pero todos los demás sindicatos, la mayoría, corresponden al sector privado. Claro, 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 hay que decirlo, Anéudio, también. No hay en este país un desarrollo pleno de los derechos sindicales, de la libertad de organización. No es así, ¿entiendes? Cuesta mucho trabajo organizarse porque hay sectores empresariales que no necesariamente admiten la creación y formación de sindicatos en sus empresas, aunque ellos sí están sindicalizados, ellos como empresarios, ¿verdad? Pero no necesariamente permiten que libremente el trabajador ejerza ese derecho. Bueno, pero entonces, esas empresas que usted citó, ¿han permitido que se formen esos sindicatos? Sí, y son un sindicato histórico en el que, por ejemplo, te voy a decir una cosa, por ejemplo, ese tema de la cesantía en esas empresas no es un problema, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ahí inclusive está hasta regulado el tema. Te pongo un ejemplo. En una de esas empresas que yo te mencioné, Metadon, me supongo que es lo que dice. ¿La cesantía es abierta? ¿Qué significa eso? Pepe Abreu se quiere ir, vamos a suponer, y solicita sus prestaciones. ¿La empresa no tiene el problema? Te entrega las prestaciones, porque ¿sabes qué es la cesantía? Y aquí aprovecho la pregunta, porque es muy interesante y educativo. Todo este tipo de canal, ¿verdad? Que a veces lo ven más que un canal convencional, ¿verdad? A veces no. Hoy mismo hoy día es así. Pasa así. Entonces, fíjate, por ejemplo, mucha gente cree que es un derecho adquirido. No, es un derecho eventual, ¿verdad? Porque si yo renuncio, pierdo el derecho a la cesantía. Pero si yo violo uno de los 19 acápites que contiene el artículo 88 sobre el tema despido, si yo violo uno de esos, también me pueden despedir sin cesantía. Entonces, por ejemplo, en esas empresas está consignado, por ejemplo, como un ejemplo, ¿verdad? Que si tú renuncias, pides tus prestaciones y te la dan. Y sabe que ahí la gente no renuncia. Es muy raro quien renuncie. ¿Por qué? Porque tienen una serie de condiciones que la gente aprecia y entiende que no debe irse a aventurar para otro sitio. Y la mayoría se quedan ahí. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería. Pero ¿sabías que el lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro. Cuatro cuatro, cuatro cinco. Otra la tiene regulada por negociación de convenio. En la que, por ejemplo, es Netelé. A ponerte un ejemplo, el grupo Netelé. Es un grupo suizo, ¿verdad? Que está aquí. ¿Qué tenemos ahí? Nosotros tenemos que 13 trabajadores por año, ¿eh? Por año, ¿verdad? Pueden renunciar con derecho al pago de la cesantía. Y sabe una cosa, hemos tenido que irlo bajando porque las renuncias que se producen anualmente no pasan de cinco. ¿Tú ves? No pasan de cinco. ¿Por qué? Porque la gente entiende que esa empresa le da ciertas facilidades, condiciones, consideraciones salariales y demás, que a ellos no les interesa aventurarse a otro mercado. ¿Tú te fijas? Y son excepcionales los que renuncian voluntariamente. La mayoría no lo hace. Entonces, ese derecho eventual que está planteado ahí es algo que el trabajador dominicano aprecia y lo aprecia tanto. ¿Sabe por qué? Por la falta de un sistema de seguridad social que cree lo que nosotros denominamos la protección social. No la seguridad social solamente, sino la protección social. Ahora, ¿usted le ha tocado en algún punto, en estos más de 40 años trabajando este tema, ¿le ha tocado defender o tomar una causa sindical que usted mismo entiende que es irascible y que no procede por parte del trabajador? Casi todos los días, casi todos los días. ¿Usted escucha bien la pregunta? Sí, sí. ¿Lo estoy colocando ahora del lado opuesto? No, no, no. Tú me estás hablando con razón. Mira, todos los días. Mira, en la misma reforma esta que estamos haciendo, por ejemplo, se puso una reglamentación al uso de los instrumentales de medios electrónicos durante el trabajo. Porque hay gente que sin tocarle necesariamente un área que implique eso, quieren vivir chateando y haciendo cosas en las empresas. Entonces, a eso uno tiene que llamarle la atención y si le llama la atención, mire, usted no puede hacer eso en horas laborables, por esto, esto y esto, por esto, por aquello. Hay gente, además, que muchas veces quiere faltar en los horarios y irse sin concluir su horario también. A veces no obedecer las directrices que se trazan. Entonces, todos esos son temas en los que uno interviene, tiene que intervenir, porque entiende lo que usted está diciendo, que son acciones irracionales que muchas veces buscan, que el patrón se canse de ti y te cancele y te dé su cesantía. Entonces, como yo quiero eso, yo voy a propiciar con mi comportamiento que él tenga que liquidarme, como dice la gente, o divincularme, como dicen ahora. Entonces, uno en eso interviene favorable muchas veces a cualquier medida que la empresa tome contra un trabajador que tiene ese tipo de comportamiento. Ahora bien, vamos a ver, usted habló ya también de que las empresas parece ser que no estarían opuestas a un mecanismo de esa magnitud sustitutivo de la cesantía. Pero, vamos a ver, otra pregunta clave. ¿Estarían dispuestos ustedes a avanzar en otros temas, dejando en stand-by el tema de la cesantía? O sea, sin que se dé una garantía de que eso no se va a tocar. Hemos avanzado en otros temas, Arne. Es más, para explicarte uno, 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 te voy a explicar, uno, importantísimo, o dos, te voy a explicar, por la importancia que tiene para las empresas inclusive, y para nosotros. Por ejemplo, mira, en los acuerdos que hemos hecho, se tomó una decisión, el doctor Rafael Aburquerque, que es el asesor nuestro, sabe. Rafael Oh, interesante. Lo conoce, ¿verdad? Por la historia, vicepresidente, todas las cosas. Y además, respetado en el sector empresarial. Y en ese campo, es un jurista de carácter internacional, los expertos consultados internacionalmente por OIT. Él propuso, por ejemplo, que para evitar la judicialización de los conflictos, que todo vaya para un tribunal, con lo que implica el costo, ¿verdad?, de esos procesos, y el aprovechamiento que a veces hacen algunos abogados de esos procesos. Se cree, lo que se denomina, en los acuerdos a que llegamos, el juez conciliador, es un juez especializado, solo en conciliar. Él no trata el tema de fondo, ¿verdad? No trata el tema de fondo. Él pregunta a la parte, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su queja? La oye. Y trata de conciliar los sectores involucrados en el diferendo. Pero, además, esa sala de conciliación va a tener del lado del trabajador un conciliador y del lado de la empresa otro conciliador. Para buscar, entonces, armonizar, llegar a un acuerdo y avanzar hacia un proceso que solo se judicialice, bueno, si las partes son intransigentes y no quieren llegar a ningún acuerdo, bueno, pasa, entonces, a juicio de fondo. Pero es para evitar, precisamente, ir a esos juicios de ganadores, de gastantes. ¿Por qué? Porque ¿qué le interesa a un empresario en un proceso? Le interesa no tener que pagar unos altos costos. Pero al trabajador le interesa la celeridad. Y muchas veces, en ese conflicto de largo alcance, no gana el trabajador, ¿eh? Pierde el empresario, por ejemplo. Si pierde, pero no gana el trabajador, más bien gana el abogado, ¿verdad? Que está apoderado del tema. Y a eso se le está buscando y se le buscó en el acuerdo una solución. Me parece una muy excelente noticia esto, porque somos conscientes de que los temas no pueden mantenerse discutiendo durante décadas, porque así simplemente el país no avanza. Ahora, don Pepe, ¿qué garantía puede tener el sector empresarial de que todas estas luchas sindicales no tienen por debajo un sustrato político? Sí, es interesante decir que no, por un tema que, claro, sabe que este tema de la reforma al código comienza en un gobierno como el pasado del presidente Medina y el PLD. Continúa en un gobierno del PRM. Y las posiciones que hemos manejado, tanto del lado de ellos como de nosotros, son posiciones conocidas, iguales. No ha habido variabilidad, variaciones, en la que tenga como objetivo un fin político, ¿verdad? Esas han sido las normas que hemos hecho, porque nosotros, independientemente de que apoyemos un candidato u otro, o ellos mismos apoyen un candidato u otro, no llevamos a la mesa esta de la concertación, a lo que se denomina el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un órgano tripartito, no llevamos nunca el tema de carácter político. Y por el arrastre que esta discusión tiene, se sabe que no está necesariamente vinculada a un tema político. Ahora, uno escuchando todo eso, veo esta preguntita. ¿Usted, durante todo este tiempo, le ha tocado lidiar con diferentes presidentes del CONEP y otras organizaciones empresariales, por ejemplo, ANGEL, que ya la parte de la joven, ¿ha sentido usted que el tratamiento que se le ha dado al tema de las vindicaciones de los trabajadores depende mucho de quién está al frente? Es decir, Pichini lo maneja de una forma, Bonetti lo ve de otra, Corripio así, o se puede decir que históricamente el sector empresarial ha exhibido una postura homogénea a lo largo del tiempo. Mire, hay variables, sí. Debo decir, porque usted mencionó ahora mismo dos figuras, dos apellidos. Por ejemplo, por tradición, los Bonetti han tenido sindicatos en su empresa. Por ejemplo, el sindicato de Mercasí, la llamada Manicera, ¿verdad? ¿Te conoce? Es un sindicato nuestro y tiene 60 años, ¿verdad? Funcionando ahí con negociación, se pelea, ¿verdad? Internamente, se discute, pero siempre se llega a un arreglo. Pichini, Pichini, con todo y lo que se diga, casi todas sus empresas, comenzando por Metadón, la que les mencioné, están organizadas sindicalmente. Y nunca ha habido ahí grandes confrontaciones ni choques, ¿verdad? Se pelea, naturalmente, hay divergencias, etcétera, pero finalmente se tiende hacia el acuerdo. Eso es una constante, por ejemplo, en esos dos apellidos. Piense cualquiera lo que crea, pero a nivel de sindicalización, su comportamiento es un comportamiento respetuoso de los espacios sindicales. No hay choque. Hay otros espacios que ya son, por ejemplo, distintos. Hay empresarios que son caballerosos. Creo que yo no, poca gente yo he visto tan caballerosos, por ejemplo, como el señor Pedro Blanche, vamos a suponer, que es del grupo este. Rica. Rica, ¿verdad? En el sentido de que es alguien que se entiende con usted, que te dice claramente, ¿verdad? Miren, el objetivo mío no es que ustedes se hagan perjudicados, porque si la imagen de ustedes se deteriora, entonces la mía también, ¿no entiendes? Vamos con un acuerdo. Hay personas que son así. Hay otros, hay otros personajes que tienen unos criterios, usted sabe, opuestos, recalcitrantes, que no quieren admitir, inclusive, que el sindicato puede ser un interlocutor válido. Y de verdad, esa gente así, ¿verdad?, están equivocados en la conducción, porque la burguesía inteligente, ¿verdad?, el capitalista inteligente, el que permite la disensión, el acuerdo, la presencia de interlocutores, sin eso, entonces lo que puede venir es lo peor, porque si usted tiene un interlocutor suave, válido, que no es radical, que no es confrontativo, y usted a ese interlocutor lo rechaza, o sea, como no hay espacio vacío, mañana aparecerá uno, entonces, con la característica que estamos diciendo, radical, confrontativo, y puede ser que antisistema también. Ok, ok, ya mire, para cerrar, don Pepe, que me has enseñado acá en producción. Sí. O sea, usted no está opuesto al capitalismo. No, no, no. Para nada. Ya no, ya no. Ah, ya no. En mi juventud, era un enemigo recalcitrante del capitalismo, y creía en un sistema socialista, desmontar el sistema capitalista, instaurar un sistema estilo Unión Soviética, estilo China en aquel tiempo. Ese era mi pensamiento anterior. He ido moderando eso ya. Mire, en una próxima entrevista, si Dios quiere, vamos a abordar ese tema. Vamos a dejarlo en queue. ¿Qué hizo cambiar a Pepe Abreu de socialista a capitalista? No me lo diga... Me gusta el estilo, y volveré para eso. Bueno, gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con don Pepe Abreu, líder histórico del sector sindical en República Dominicana. Si no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compártan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.